No te preocupes amor, de verdad la voy a ver Es verdad que no fue toda mi vida, pero recuerdo que cuando a ti te aburría Yo te tomé adiós, a causa de su partida, no me prohíba salir Tienes razón al ser y conocernos del mundo, mi vida Yo no fui solo para afrontar, que aquello se terminó Mendo de frente lo que fue, la causa de mi derrilla Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan hermosa En el cielo se procura, lo que lleva de nuevo es una bendición que es una diosa La reina, la gran poza, que sigue tan divina Será siempre una belleza de bandida No me prohíba salir, no tienes razón al ser y conocernos del mundo No me prohíba salir, no tienes razón al ser y conocernos del mundo Yo no fui solo para afrontar, que aquello se terminó Mendo de frente lo que fue, la causa de mi derrilla Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan hermosa En el cielo se procura, lo que lleva de nuevo es una bendición que es una diosa La reina, la gran poza, que sigue tan divina Será siempre una belleza de bandida